Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, volvemos con la alegría, con la paz de Dios y de la Virgen. Vamos, amigos, a iniciar este programa con una Ave María, con la Reina, con la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Vamos, papá, que está escuchando, donde usted se encuentre, mamá, jovencito, jovencita, niños, niñas. Vamos a orar, amigos. Vamos a rezarle a la Virgen, aún con los niños que están en el vientre materno, en cualquier parte del mundo. Nosotros tomamos sus voces, sus corazones, sus almas. Vamos, amigos oyentes, unidos a nuestra patria Venezuela, unidos a todos los hermanos de cualquier país en el mundo, unidos entre hermanos, no importa su color de piel. Ante Dios somos todos hermanos, cualquiera que sea su pensamiento religioso. Amigos oyentes, y unidos lo podemos todo. Vamos a decirle a la Virgen por usted, papá, aquello que hay allí en su corazón, papá, que usted a veces no comenta y sufre, y quizás llora, amigo, por usted, mamá. Todas las cosas que guarda en su corazón, que a veces parece que tiene que resolver sola, por ti, jovencito, mi amor, que no le encuentras sentido a la vida, que a lo mejor te has metido en lo que no debes, y te sientes más triste todavía. Pero no importa, hoy, Dios siempre te la ha atendido, pero tú no sabías, hoy que estás más necesitado, hoy Él te va a abrazar aún más fuerte. Jovencita, mi amor, tú que no sabes para dónde vas, que te has olvidado de tu amigo, el que nunca te falla, que a lo mejor estás triste porque te fallaron tus amigos, te falló tu familia. Vamos a rezarle a la Virgen, ella es tu otra mamá, ella no te va a defraudar, ella quiere ayudarte con su Hijo Jesucristo, con ella tú nunca volverás a caer, ni vas a retroceder, ni te vas a detener, sino que siempre vas a avanzar. Niños que están escuchando, ustedes tienen un alma pura todavía, a la Virgen le encantan los niños por su pureza, quiero que se unan los niños, que cierren sus ojitos allí donde estén. Todos amigos, si pueden, cerramos los ojos es para ver a la Madre de Jesús y Madre nuestra con nuestra mirada espiritual. La mamá consigue todo siempre, por eso le vamos a decir a la Virgen, unidos entre nosotros, unidos a todas las familias de Venezuela y del mundo, unidos a nuestro Papa Francisco, a nuestra Iglesia Católica, a todos los hermanos que se congregan en cualquier parte del mundo, unidos a quienes tienen alguna autoridad eclesiástica o civil, a quienes Dios ha permitido conferirles una autoridad, darles un mando. Así ellos no recen, nosotros lo hacemos. Vamos a decirle a la Virgen con fe, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y vamos a invitar al Espíritu Santo, amigos. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Todos digamos, amigos, que esta oración resuene en Venezuela y en el mundo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. 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 Cristo está vivo y está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y hoy nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¡Vive Jesús el Señor y cante ahí en su casa, amigos! Vamos a darle honor al Rey de Reyes, al Señor de señores. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él le entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él le entregó. Él le entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Está vivo, está presente. Mi Dios es real, yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo. 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 Que me sana y sacia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Jesús está vivo y está con nosotros hasta el final de los tiempos. Amigos oyentes, llegó la hora de creer que Jesucristo está vivo, que lo puede todo, que es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero es importante, amigo, amiga, que usted ponga su parte. Papá, llegó la hora en que usted tiene que poner su parte allí en el hogar para orar con sus hijos. Que sus hijos lo vean orar, mamá, llegó la hora de organizar, de terminar el oratorio, de consagrar el oratorio en su propia casa. Y si ustedes están en casa en este momento y ya tienen el oratorio, y si no tienen el oratorio aún, ya tienen pensado el lugar donde va a estar. Acérquense allí, amigos, porque vamos a hacer una oración importantísima. Acérquense a su oratorio. Y si están en otro lugar, no importa. Con su mente y su corazón, se remiten a ese lugar santo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, te pedimos que selles toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de tu sangre, Jesús, sella toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en las fuerzas satánicas, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de tu sangre, Jesús, rompe toda interferencia, toda acción del maligno. Y te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de tu sangre, Jesús, sella nuestra casa, todos los que habitan en ella, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Dios generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de tu sangre, Jesús, sella la tierra, las puertas, las ventanas, las paredes, los pisos, los techos, el aire que respiramos. Y en fe, Señor, colocamos un círculo de tu sangre preciosa alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de tu sangre, Jesús, sella los lugares donde vamos a estar en este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar con el poder de tu sangre, Jesús. Sella nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que hemos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sella, Señor, los actos, las mentes, los corazones de todos los habitantes, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Y te agradecemos, Señor, por tu sangre, por tu vida, ya que gracias a tu sangre preciosa y a tu vida, hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén, amén y amén. Que hermoso, amigos oyentes, que cada uno de nosotros todos los días, allí en el oratorio, amigos, en el oratorio, podamos pedirle a Jesús que está con nosotros hasta el final de los tiempos, pedirle que selle con su preciosa sangre el hogar. Y usted mismo, papá, usted misma, mamá, empieza a pedirle a Jesús en oración que selle a su esposo, a su esposa con su sangre preciosa, a sus hijos, y pase con Jesús, recorra su casa y pídale que selle con su sangre preciosa la habitación de su hijo, el área donde está el computador, el comedor. Todo, amigos oyentes, nosotros somos personas, seres espirituales. Usted no es un cuerpo con un espíritu nada más. Usted es un ser espiritual maravilloso con un cuerpo. Entonces, amigos, vamos a darle el verdadero valor, el puesto que Dios merece en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, sobre los bienes que tengamos, sobre todo. Vamos a hacer otra oración, amigos. Oh Padre Celestial, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, te pedimos que el poder que le diste a Josué y a sus compañeros en los muros de Jericó, me sea dado a mí y a todos cuantos hagamos esta oración. Te lo pedimos, Señor. Jesús, rompe todos los muros de egoísmo, de celos, de vicios. Sean ellos del origen que sean, que pesan sobre mí, sobre toda mi familia. Jesús, rompe todos los muros de impaciencia, de divorcios, rompe todos los muros de división, en los grupos parroquiales, en los ministerios. Jesús, rompe todos los muros de desunión que pesan sobre mí, sobre toda mi familia y sobre Venezuela. Jesús, rompe los muros de falta de empleo, de problemas en el trabajo. Rompe, Señor, rompe, Señor, los muros de falta de dinero, de estafa, de préstamos hipotecarios. Rompe todos los muros de demandas y todas las dificultades del tipo que sean, que pesan sobre mí, sobre toda mi familia y sobre toda Venezuela. Venezuela, Jesús, rompe todos los muros de plagas, de contaminaciones, desde mis antepasados y hasta nuestros días. Rompe todos esos muros, Señor, sobre mí, todos los que están sobre mí, sobre toda mi familia y sobre Venezuela. Jesús, rompe todos los muros de enfermedades, del tipo que sean, principalmente del cáncer. Rompe muros de leucemia, de depresión. Rompe todos los muros, Señor, de sida, de asma, de alergias, diabetes, hipertensión, lupus. Jesús, Jesús, poderoso, rompe todos los muros de alcoholismo, de adicción a las drogas, de prostitución, de todo tipo de enfermedades y desviaciones que pesan sobre mí, sobre toda mi familia y sobre Venezuela. Jesús, rompe todos los muros de las falsas religiones, de astucia de Satanás, que pesan sobre mí, sobre toda mi familia y sobre Venezuela. Jesús, rompe toda acción de Satanás en mi vida espiritual y haz que junto con mi familia seamos totalmente renovados por tu sangre derramada en la cruz. Jesús, rompe todo ocultismo en mi pasado y en la actualidad, sea este de la clase que sea. Rómpelo, Jesús, rompe todo muro que pesa sobre mí, sobre toda mi familia y sobre toda Venezuela. Jesús, rompe los muros que impiden la obra de Dios en mi vida, en mi familia y en toda Venezuela. Señor Jesús, te entrego mi vida en mi familia y en toda Venezuela y yo creo, Señor, en tu victoria que es también la mía. Amén, amén y amén. 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 de Israel. Corazón Como le que va con la flauta al monte del Señor celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán los oídos de los sordos oirán el ecojo saltarán con el arpa danzarán la lengua de los mudos cantarán Él es el poderoso de Hraer el poderoso de Hraer su voz se oirá nadie lo detendrá el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá el poderoso de Israel el poderoso de el poderoso de y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón como el que va con la flauta al monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Hraer el poderoso de el poderoso de Israel Su voz se oirá nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los gordos oirán El coco se latará, con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Amigos, amigas, estamos ahora trabajando Vamos a centrarnos un poco en terminar de organizar el oratorio Sencillito amigos, sin tener que comprar cosas Lo más importante que quiere Jesús es que usted vaya para allá papá Que usted allí se siente a leer la palabra Que usted allí se quede en silencio Que sus hijos se sienten allí Pero no porque usted los obligó Sino porque ellos lo vieron a usted Y ellos ven que usted va y se sienta y lee la palabra Y le reza a la Virgen Y cuando usted termina Cuando usted se para de allí Tiene una sonrisa Tiene alegría Está más pacífico, más pacífica Tiene otro rostro Eso es lo que sus hijos van a ver en usted Y van a querer ir a ese lugar Amigos, a ese lugar Como aquella señora en otro país Me contaba esto Y realmente cuando yo conocí a esa señora Una señora sencilla Yo la vi a ella y yo dije Así tenía que ser la Virgen como ella Era tranquila amigos Pero humilde Y yo me quedaba y yo decía Esta mujer me cuestionaba Ella mi propia vida Entonces dice Ella trabajaba de profesora o de maestra en un colegio Y dice que había una persona El señor que limpiaba en el colegio Que coleteaba y todo No la quería No quería a nadie No trataba con nadie Él hacía su trabajo Pero no trataba con nadie Casi ni saludaba ni nada Pero ella pues siempre pasaba por el lado de él Con delicadeza Procuraba no dejarla en su salón Nada desordenado Ella es una mujer muy ordenada Eso me llamó la atención Muy paciente Entonces un día Ese señor que limpiaba Que no hablaba con nadie Que no quería a nadie Le dijo a ella Profesora Y hace que va asombrada Que él la saludara Profesora Yo quiero ir Quiero conocer El Dios Que usted conoce Quiero ir donde usted va ¿Cómo les parece amigos? Profesora Yo quiero conocer el Dios suyo Yo quiero ir donde usted va ¿Qué vio él en ella? Amigos oyentes Quiero conocer el Dios suyo Quiero ir donde usted va Quiero ir donde usted va Qué bonito amigos Que sus hijos Sin que nadie los mande Y sus nietos Usted los encuentre allá en el oratorio Arrodilladitos O con una Biblia Como los niños que llegan a la capilla Y no saben leer a la casa de oración Algunos pequeños no saben leer Pero ellos llegan Y cogen una Biblia A veces la cogen al revés Pero ellos cogen la palabra de Dios Bueno amigos Vamos A hacer otra oración Por eso les digo Si ustedes tienen el oratorio Y cada vez que puedan Vayan al oratorio Y allí Van a encontrar más paz Y Jesús le va a alegrar Que usted le haya reservado Una área pequeña Limpiecita de su casa Él le espera allí Vamos a hacer esta oración Unidos amigos Señor Jesús Tú has venido a curar Los corazones heridos Y atribulados Te ruego que cures Los traumas Que provocan Turbaciones En mi corazón Te ruego en especial Señor Que cures aquellos Que son causa del pecado Entra Jesús En mi vida Cúrame De todos esos Traumas psíquicos Que me han afectado En mi tierna edad Y sáname Y sáname Señor Las heridas Que me han provocado Esos traumas Esos sufrimientos Que viví cuando niño Cúrame esas heridas Señor Por las que he sufrido Tanto A lo largo De mi vida Señor Tú conoces Mis problemas Los pongo Los pongo Todos En tu corazón De buen pastor Te ruego En virtud De aquella Gran llaga Abierta En tu corazón Que cures También Las heridas Así sea Pequeñas Que hay en el mío Cura las heridas De mis recuerdos A fin de que nada De cuanto me ha sucedido Me haga permanecer En el dolor En la angustia En la preocupación Cura Señor Todas esas heridas Íntimas Que son causa De enfermedades Físicas Yo te ofrezco Mi corazón Acéptalo Señor Purifícalo Dame los sentimientos De tu corazón Divino Ayúdame A ser humilde Y bueno Concédeme Señor La curación Del dolor Que me oprime Por la muerte De algunas personas Queridas Haz que yo pueda Recuperar La paz La alegría Con la certeza De que tú eres La resurrección Y la vida Hazme Señor Testigo auténtico De tu resurrección De tu victoria Sobre el pecado Y la muerte De tu presencia De tu presencia Viva Entre nosotros Amén Oh Señor Tú eres grande Tú eres Dios Tú eres Padre Por eso te rogamos Por la intercesión Y con la ayuda De los arcángeles Miguel Gabriel Rafael Que nuestros hermanos Y hermanas Sean liberados Del maligno Que los ha esclavizado Oh santos Venid todos En nuestra ayuda De la angustia La tristeza Y las obsesiones Nosotros te rogamos Líbranos Oh Señor Del odio La fornicación La envidia Nosotros te rogamos Digan todos Líbranos Oh Señor De los pensamientos De celos De rabia Y de muerte Nosotros te rogamos Todos Líbranos Oh Señor De todo pensamiento De suicidio De aborto Nosotros te rogamos Todos Líbranos Oh Señor De toda forma De desorden En la sexualidad Nosotros te rogamos Todos Líbranos Oh Señor De la división De la familia De toda amistad Mala Nosotros te rogamos Líbranos Oh Señor De toda forma De maleficio De hechizo De brujería De cualquier mal oculto Nosotros te rogamos Líbranos Oh Señor Oh Señor Que dijiste La paz Por la intercesión De la Virgen María Concédenos Ser librados De toda maldición Y gozar Siempre De tu paz Por Cristo Nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.